Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Hammerman Estamos de nuevo aquí en este juego troll, en este juego frustrante, en este juego difícil y horrible con el que sufrimos muchísimo Que ya he subido dos gameplays en el canal pero que muchos de vosotros queréis que siga subiendo y queréis seguir viéndome sufrir en este tipo de juegos Así que nada, en el día de hoy chicos vamos a jugar el level 2 que lo tenemos aquí, vamos a jugar, vamos a darle, vamos a ver que tal se nos da en el día de hoy Vamos para allá, vamos para allá, vale empezamos aquí un poquito mal, a ver, a ver, a ver, vamos a subir esto, ahí estamos, perfecto, sí señor, sí señor, venga Subimos por aquí, madre mía, qué control, qué control, sí señor, sí señor, vale, esto está todo controlado, esto es muy fácil Espérate, he dicho que esto es muy, 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 bueno, bueno, a ver un momentito, un momentito, espérate que me he quedado bugueado tío aquí A ver, a ver, a ver, vale, vale, a ver, me he quedado bugueado tío, ahora, 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 tranquilidad, tranquilidad, vale, aquí Vale, me choco, no pasa nada, no pasa nada, lo ponemos aquí, vale, 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 ahora, ahora sí, ahora sí, lo tenemos Lo tenemos, hop, ahí estamos, perfecto, muy bien No, 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 maldita sea, a ver, venga, deprisa, eh, esto lo hacemos así como un pro, mira, 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 no, en dirección No, no, me vuelve a ser lo mismo, me quedo encerrado aquí, ahora sí, vale, subimos aquí, subimos aquí, subimos aquí, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, venga, a ver, tengo que llegar aquí, eh, esto lo tengo que hacer así rápido Y sin chocarme, porque si no, a ver, venga, hop, vale, 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 estamos ya, estamos aquí, eh, hop Uy, no, no te caigas, no te caigas, no, 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 venga, venga, seguimos, seguimos, vamos bien Eh, muchos de vosotros, no, hombre, no, no te caigas Muchos de vosotros me decís, oye, Paul, eh, me gusta mucho porque empiezas en plan súper tranquilo Y se nota como, eh, al cabo del vídeo, se va notando más esa frustración, ese sufrimiento Y yo, y estoy completamente de acuerdo, o sea, intento ser optimista, intento decir, venga, hoy no me voy a agobiar Hoy no, no va a pasar nada, no pasa nada si no me salen las cosas, pero no hay manera, este juego es horrible Es horrible y no sé qué hago jugando a esta mierda, no lo sé, no lo sé, chicos, pero bueno, a ver Llegamos arriba, llegamos arriba, estamos arriba, vale, vale, que no cuento el pánico, tranquilidad No tenemos, no, hombre, no, venga, a tomar por saco, a tomar por saco, vale, ahí estamos, ahí estamos Hop, vale, vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien, y, ah, no, 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 vale, vale, así, vale Y así, vale, chicos, perdón Nos acordamos que aquí nos pone that way, vale, y el otro día el juego nos troleó, fui por este camino Y resulta que acabamos muriendo, bueno, no muriendo, sino que acabamos en el sitio donde empezamos Entonces, el juego ya no vamos, no voy a hacer ni un, ni un caso nunca más a ninguna señal de este juego troll Así que vamos para la derecha, que este es el camino, vale, lo que pasa es que, madre mía, no, 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 por favor Esta zona es súper complicada, eh Es que hay mucha, mucha altura, tío Hay mucha diferencia entre, mira, mira, a ver, a ver Hop, vale, estamos aquí, eh Vale, hop, no, vale, vale, no pasa nada Estamos aquí, hop, no, no llego, tío A ver, a ver, a ver cómo lo hacemos esto, vale Subimos, por favor Por favor, por favor Por favor, no, 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 no Ya me veo aquí, 30 minutos Fuck Venga, 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 venga A ver, a ver, a ver, a ver Venga, lo tenemos controlado, a ver Es que no sé si es mejor ir a saco No puedo, tío, no puedo A ver, a ver, a ver Un poquito de calma, vamos a hacerlo así A ver Vale, subimos Subimos He dicho, he dicho Subimos 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 Venga, 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 venga Oye, es que no puedo, tío Tío Le ha perdido, ha perdido fuerza este hombre, oye Oye, este señor Ha perdido fuerza en los bracitos Porque la verdad que no, no, no da para más Vale, a ver A ver Joder, macho No me lo puedo creer, tío Me estoy costando tanto No, no te caigas Chaval No, 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 no No, no, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor Dios mío, ha ido Casi me caigo ahí Vale, a ver Arriba Vale Vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien Atención Hop Bien Bien Vale, vale, vale Aguanta, aguanta No te caigas No, no, hombre No te caigas, tío No te caigas Si estás Ya tienes la posición ¿Por qué te caes, pavo? ¿Por qué empieza? Dios mío Dios mío, no puedo Yo con esta mierda de juego, tío De verdad, eh Es que me daba Me dará un infarto, tío A ver Arriba Vale Vale, ahora estamos bien, eh Vale, vale Sube, 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 sube Sube Bien No, no, hombre No, estaba arriba Estaba arriba Estaba arriba Estaba arriba No me lo puedo creer No me lo puedo creer Había llegado ya Dios mío Vamos Arriba Arriba Venga Arriba Ya estamos Estamos Hop De verdad, eh Chicos Por favor Por favor Vale Estamos Hop No, ¿y por qué me voy Hacia la izquierda, tío? ¿Por qué no sube recto? Vale Venga Vale Estamos bien colocados ahora Es Nuestro momento Ahora sí Sí, señor Cuidado Ponte dentro Ponte dentro Bien, estoy dentro Baja Perfecto No Ay, Dios mío Dios mío Dios mío A ver, a ver, a ver Arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Sin molestar Vale 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 Bien Bien No llego No llego No llego aquí, tío ¿Y cómo se supone? No, 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 no Dios mío Dios mío Dios mío Como me caiga aquí abajo del todo Es que me da algo, eh Os lo juro que me da algo A ver Venga No, no, no Vale Hop Es que no llego No No llego, tío No llego ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer? Ir a saco a lo mejor Intentar saltar Hacer así ¿Vale? Y clavarme En el de la izquierda Vamos a intentar hacer eso Pero es que me choco, tío Me choco, me choco, me choco Me choco Vale Vale Venga Vamos 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 No me lo puedo creer No es que Ah, así, sí Así llego Así Vale, vale Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto Vale Cuando subo aquí Y salto No Vale Salto A ver, a ver, a ver Salto Vale, vale, vale Ahí No, no, no No, hombre No No, tío No 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 No, pavo Faro Palo No puedo más Lo siento No puedo hacer vídeos más largos Porque es que te lo juro Que me pongo nervioso Con esta porquería de juego Os lo juro que me pongo nervioso Así que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, chicos Espero que os haya gustado verme sufrir Pero no pienso jugar más a esta porquería No pienso jugar más Así que nada, chicos Espero que dejéis un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós